Vete Vete No me tengas compasión, no te compete Fuimos claros, cumples lo que se promete Vimos todo, yo no me puedo quejar Ha valido la pena quererte Me dejaste más feliz de lo que estaba Y estas lágrimas que lloro, créeme No quita nada Me dejaste una sonrisa Me cambiaste la mirada Y aunque fuera solo un poco fue bastante Aunque no tenga importancia Tú serás siempre importante Porque el tiempo no lo es todo Un instante cura el alma Vete Aunque me venga una vida sin tenerte El regalo de tu piel es suficiente Tu recuerdo ya no se me borrará Vete Nuestras vidas tienen rutas diferentes Y aunque a veces la razón no lo comprende El instinto todo lo puede explicar Ha valido la pena quererte Me dejaste más feliz de lo que estaba Y estas lágrimas que lloro, créeme No quita nada Me dejaste una sonrisa Me cambiaste la mirada Y aunque fuera solo un poco fue bastante Aunque no tenga importancia Tú serás siempre importante Porque el tiempo no lo es todo Porque el tiempo no lo es todo Un instante cura el alma Vete Nadie dijo que sería para siempre ¿Qué? 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 Gracias.